Alca produce Del espíritu Decide ya porque yo no se si mañana Quieras volver si por algo me extrañas Y probar otra manera de estar Solo para recordar que me acompañas Sé que no soy un sujeto anormal Que todo en la vida suele salir mal Que tengo un pasado por lo judicial Que soy bipolar, que no soy puntual Con lo que quiero, que en chorro me gasto el dinero Y cuando solo borracho me quedo Yo solo quiero tenerte en mis dedos, melo Para qué hablar de lo que no es Decir que ya no me acobia el estrés Que mi vocablo de joloso es Que ya son miles que llegan al mes Que soy el que más se destaca Si es que la complejidad nos ataca Voy a tener que amarrar una estaca Pa' no perder mes pues Sé que yo tengo delitos Mañas y malos hábitos Y los lugares que habito No son de tus favoritos Pero me late que en este combate Si no me trates voy a esperarte hasta el infinito Y más allá de la montaña llegará Aquel que de las entrañas sabe amar Porque si solo son patrañas Caerá y poder alcanzar la gloria Jamás Y más allá de la montaña llegará Aquel que de las entrañas sabe amar Porque si solo son patrañas Caerá y poder alcanzar la gloria Jamás Olvida ya mi mala fama Que de todos esos que te llegan Solo te quieren a ciegas Pero ninguno te ama Y si en la noche te desvelas Cuando hace frío en la cama Solo es que cojas el cel Pa' que mi piel Haga el papel De tu pijama Entré y molestar Algo tenía que tener de verdad En que yo jamás Abro la boca nomás por hablar Eres como las Calman las olas Y cuando te vas Haces que se agita el mar Que soy un peleónipe Pero pues claro Que soy informal Con descaro Que soy el que todos votaron Pero sobraron Menos por ti Puesto que soy un terco Sin remedio Pero si estás de por medio Voy a dejar un misterio Pa' que me digas que sí Pa' que me digas que sí Pa' que me digas que sí Si yo te invito Pa' que me digas que sí Pa' que me digas que sí Si yo te invito Pa' que me digas que sí Pa' que me digas que sí Y si me dices que no Solo recuerda que Más allá de la montaña Llegará Aquel que te las entraña Sabe amar Porque si solo son patrañas Caerá Y poder alcanzar la gloria Jamás Y más allá de la montaña Llegará Aquel que te las entraña Sabe amar Porque si solo son patrañas Caerá Y poder alcanzar la gloria Jamás Que me acompañas Al que produce Sorpreña Un rap de misión Con un distinto corazón Y yo madre Y también también Y estar testo producto Y endravé fazla Amor Amor Pasas Lo so Es ¿ Te O Gracias.